Música Música Ellos hacemos todos Y vamos desapareciendo Pero, pero los sitios quedan ahí Quedan ahí para otros Música O raro es cuando O sitio se hace más bello Más rápido que ti Cando ves morrer Y cando ves que hay interés en Deixarlo morrer Música 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 Pero ahí Hay quien quedou Le va sendo toda vida Un peixe por adomar Pero no me digas Ahí sigue Por moito que caíran Outros Non morre Música 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 Música